Yeah Yeah Ajá, ajá Que es lo que tú quieras Así nada más con la reparteria Demasiado de loco como que te ponen otra cosa Que es lo que tú quieres mera conmigo en la troza Que tú sabes como que te voy a poner en cosa Que te vino el lado táctil de nuevo Que es lo que tú quieres mera que todo va al imperio Demasiado de loco tú sabes que todo flote Demasiado de aguerillo Tú sabes como es que toque la radera De esta misma realidad Cada vez que yo le meto Tú sabes con ese traqueteo Que nos fuimos tú sabes como es que el nanebleo Demasiado de loco como que te vino el prero Que tú sabes que nos fuimos sin mermin Que es lo que tú quieres mera que te voy a enseñar el trip Que tú quieres mera que todo va a comer que besos sin Que tú quieres mera que nos fuimos sin con ese link Que es lo que tú quieres demasiado loco ¿Cómo te va? Demasiado de buen sendillo como que tú quieres entrar Que te oh de nuevo que nos fuimos heavy Erick y ya todo el ringa que es lo que tú quieres mera todo el día Demasiado de fucking sendillo Yo nada me muevo cada vez que yo le pago Cada vez que yo le traigo esto En otro mimito buen pelote Ya tú sabes como es que nos fuimos sin mermin Que es lo que tú quieres mera que es lo que tú quieres Demasiado de fucking arregaño Cada vez que yo le meto cada vez que yo le saño Así mismo con un flow que viene feliz tío En otro mimito cada vez que viene el tío Así mismo pa' chocarla así de nuevo Que es lo que tú quieres mera que todo va a comer y yo Sería aquí en la que estoy matando Si de nuevo yo le vine a montar Cada vez que yo explote la quema Que es lo que tú quieras mera Demasiado de fucking mía mense Cada vez que entro con el mismo party Pensé que lo que es así mismo loco Este sabe que nos fuimos con el mismo retoco De 10 años Así mismo visto que ese año Yo estoy volando en las estrellas namaviando Así mismo visto como que tú quieras Demasiado de loco como que tú quieras mera que te voy a enseñar Fácilmente como el que te viene a envolver Que es lo que tú quieres mera que te voy a enseñar Cada vez que yo le meto en la pista Que es lo que tú quieres mera que nos fuimos revistas Demasiado de fucking en dudao El tipo esta en otra cosa Cada vez que yo te vine con blao Eso que tú quieras Así mismo visto loco Cada vez que yo lo mato Cada vez que yo lo toco en otro ritmito Cada vez que yo le grito Que es lo que tú quieras hacer Tú sabes que nada más permito la realidad El tiempo que se choque con ese tiempo Es lo que tú quieras hacer Tú sabes conmigo en este evento Demasiado de fucking encendido Nada más rivales Tú sabes como que le meto Tú sabes como los años Que es lo que tú quieres mera que nos fuimos Demasiado de fucking loco Como aquel ritmo Se te viene el flote Que es lo que tú quieres toque Demasiado de fucking loco Cada vez que yo lo explote Otra lengua para allá para atrás Que es lo que tú quieres mera Que nos fuimos con el traqueteo De la eringuilla Ya tú sabes demasiado de loco Con el imperio de clase Que es lo que tú quieres fácil Demasiado de antifácil Que es lo que tú quieres mera Que nos fuimos sin mi mito Con la aspiración Que no estamos en nuestra presión Demasiado de fucking loco Sabes como entro En otro planeta Demasiado de encendido Cada vez que yo lo mato Cada vez que yo lo brillo En otro ritmito Nada más con tres Demasiado de flow Tú sabes como que le meto Que es lo que tú quieres mera Que nos fuimos Demasiado de loco Con el mismo doce plin Yo en el mismo Tú sabes a chocando Cuando te vas Demasiado de fucking encendido Nada más dando La realidad En otro planeta Cada vez que yo lo meto Tú sabes que soy la jodienda Que es lo que tú quieras En esto mismo la hinchago Ya tú sabes como que nos fuimos Si le paro Y tú quieres mera Que nos fuimos así Demasiado de loco Con el mismo antifreeze Demi tiz Eso que Te pones demasiado Ya tú sabes Amor now Que nos fuimos Tú sabes que Esto va a pisar Demasiado de fucking encendido El tipo está en el relajo Regaño es lo que dijo Lo que va Demasiado de loco Buen el track Que dejo que viene Droga lengua Con el artefacto Ya tú sabes como fuimos Con repaso Que lo que tú quieres Demasiado de doble brazo Y yo Y yo Y yo Te pones Te pones Te pones Te pones Te pones Tre panaje Te pones Te pones